pues yo me he implicado en la segunda temporada de encrucijada porque espero implicarme en la tercera en la cuarta en la quinta y en todas las que se puedan hacer o que se vayan a hacer es que para mí es necesario es un honor siempre que me que me llamen yo voy a estar dispuesto es siempre es poco lo que uno puede hacer para sumar para colaborar para sentirse parte de este de este gran proyecto de esta gran familia entonces estoy feliz implicado pues siempre es mi aportación yo en encrucijada hago de félix félix es un voluntario de cruz roja que ha pasado todo este trayecto tan tan terrible y tan grave que supone salir de tu lugar de origen porque es imposible poder desarrollarte y tampoco puedes vivir con unas condiciones de dignidad como ser humano básicas no yo llegué a españa en el acuarios el parco de rescate que suena recuerdo que salían todas las noticias y entonces cuando te dan la oportunidad de poder representar una persona que ha sido capaz de emprender ese viaje de poner en juego su propia vida para intentar llegar a un lugar donde sabe que quizá todo es incierto pues dramáticamente como como actor pues es una joya es un es un lujo y sobre todo te conecta con esa parte humanitaria y humanista que tenemos todos no de de reconocer lo que supone el esfuerzo para mucha gente el abandonar su lugar de origen su familia sus circunstancias embarcarse en una historia que no sabe tampoco cómo va a terminar pero la necesidad de poder vivir respirar un día más es un motor suficiente para eso con esos elementos es para un actor es un material riquísimo lo que uno aprende de una experiencia así de conocer a personajes como como félix que han pasado por este drama es a ser consciente de la suerte que tenemos de estar aquí de vivir aquí de estar en occidente y y sobre todo aprende que con muy poco con muy poco simplemente seguridad un techo alimento con muy poco 11 tiene todo yo me considero un afortunado soy soy bombero entonces tengo la suerte y yo y todos los compañeros de tener momentos de encrucijada todos los días que trabajamos no si es un trabajo si es remunerado pero hace falta tener una pasta especial para saber entender qué pones a los demás antes que a ti mismo no entonces es una suerte yo lo que le diría a las personas que nos están viendo desde casa o las redes sociales es que van a ser mejores personas y todos sabemos la sensación que uno siente cuando cuando hace bien cuando hace bien las cosas cuando realiza el bien cuando es empático cuando ayuda a los demás esa sensación no hay más palabras es esa sensación es esa emoción es ese sentirte parte de un todo de un colectivo de él de la humanidad es saber que estás dando lo mejor de ti no hay más Gracias.